De manera presencial y virtual, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle rindió cuentas a la comunidad, evidenciando el cumplimiento de los objetivos misionales durante la gestión del año 2022. Estamos cumpliendo con las normas técnicas y administrativas, pero fundamentalmente estamos haciendo una gestión transparente, facilitando la participación de la comunidad y trabajando interinstitucionalmente con más de 45 instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Durante la jornada se destacaron varios proyectos exitosos que se ejecutaron en un 100%. Logro por compromiso histórico, que es mantener al Valle del Cauca libre de la rabia. No se presentan casos de rabia desde el 2011 en el departamento y desde el 2016 que estoy al frente de esta institución, pues no se nos ha presentado casos de rabia ni en caninos ni en felinos. Y por consiguiente, pues no en humanos. La Huesvalle también ha logrado cumplir sus objetivos de protección a la salud con la intervención de 367 acueductos rurales, beneficiando a 149 mil campesinos de la zona, que actualmente cuentan con un servicio de agua potable.